El coro de Rivas, el coro de Lucena, este coro de Cádiz, la inspiración de estos taratachines. Un, dos, tres, y... El coro de Cádiz, la inspiración de estos taratachines. Y te daré la inspiración con sólo un toque de ratón. Y jamás se acabará esa locura para mi ciudad. Y aunque pasen muchos años, de verdad que no me canso de inventarme estas cositas. Maravillas que aquí siempre te... Maravillas que han llegado al corazón del gaditano. Aquí te acuerdas del patocinco del pato albaña, donde está el pillo de gaditana rosa temprana. Aquí te acuerdas de qué fuerte toqué la derrota, y pasó doble como la rosa y la caracola. Y a mí los aplausos, y los pelotazos, todo para ti. Fue gracias a mí, don Taratachín. 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 Llegó el caracol. Don Taratachín. El Taratachín del carnaval. Ese duende inspirador en la presentación de este coro de Julio Pardo, de Antonio Rivas, de Juan Lucena. Y al lado de nosotros, Antifaces de Oro, porque tenemos el palco, y también antiguos integrantes de este coro. Se puede decir que hay muchos componentes que tienen este galardón del carnaval gaditano. Así es que son muchos carnavales, muchos coros, 40 decíamos los que tienen sobre las espaldas este tándem Pardos Rivas, que consiguieron su último primer premio con la Tratoría. Así fue. Y su primer premio fue con la tía Norica, en 1983. Disfruten esta falseta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se han reunido tolo, brigada Pa' celebrar que hace veinte años el pelotazo Que hay mucho cargo, media o con gafas La calavera cambia en el barco ahora es más guapo El que cantaba con la muleta Ahora la lleva con su receta Quieren reunir a las vivitas que gritaban Por los sitios que cantaban para la vida Que harán de nuevo, pero no podrán Y ya no hay remedio Las pibas de aquellos años ahora son las viejas de Juan Si te tragas toda la compársela, si mi bota andará a callar Si te aprendes todos los goles, todos los cuartetos, a la canción Si eres el primero, los caluceles, el último en los tablaos Uno me diga por cantar que estoy colgado Tú también tienes un toquecito dao Tú también tienes un toquecito dao Primero de los cumples haciendo referencia al grupo de los piratas Que después de veinte años se han vuelto a reunir Y han cantado incluso en público en la central lechera de Cádiz Ese grupo dirigido por Ángel Subiela Y qué bueno que recordamos todos Chiquitito y picantito aquí está mi cumplecito Pero yo voy a contar a Cádiz Empieza el callón de Hidro En San Antonio por Navidades Hubo una pista pero con hielo que era de pegar Hubo protestas dijo el alcalde Si tienes hielo lo compras tú en la gasolinera Junto a mi novia todos los días Yo patinaba desde que abría Hacíamos figuras, viruetas en la pista Y ella ya como un artista La saludaban a los gravitanos Un día se creció y soltó mi mano Y yo con estos bolinos Como otra voz de los italianos Si te traigan toda tu panza, la chilicota, la rachán Si te aprendes todos los gores, todos los pastelos, la rachón Si eres el primero en los carruseles Y el último en los cabraos Tú no me digas por cantar que estoy colgao Tú también tienes un toquecito dao Tú también tienes un toquecito dao Un topolino de los italianos me comía yo Oh, qué bueno Pues el ladito de café Tienen uno de higo sumbo Que como no tiene pipita ni nada Porque es el helado Eso es una maravilla grande Y la calle ancha Tú sí que sabes Tú sí que sabes De otra cosa no, de helado De helado Bueno, pues termina así esta tanda de cuplé Con esa referencia a los italianos A una ladería de Cádiz Hay que explicarlo A los que no sean de Cádiz Y a la plaza San Antonio Con esa pista de patinaje Que instala cada Navidad Pat, yo me estoy dando vueltas A ese segundo pedazo de tango Que habla de la cantera Y voy a recordar un documental muy bonito Que ha hecho Raúl García Romero Un cañailla Que vino a hacer prácticas con nosotros En 16 escalones Y ha hecho un documental que se llama Cantera Carnaval de Cádiz Lo pueden ver en Youtube, ¿eh? Muy jovencito Raúl Pero echéisle un vistazo Cañailla, Cañailla Un besito Qué bonita es la isla de San Fernando Para Santana Hombre, qué de si yo Por cierto El pregón David Palomar Yo es que no soy rico Pero llevo la fortuna dentro de mi corazón Yo es que tengo un don tan especial Que me llaman carnaval Y aunque no soy rico Yo reparto mi tesoro Para tocar con mi bastón Tú tan solo Déjate llevar Con Taratachín Y está grabar De un solo golpe Puedo darte El mejor chiste Para un buen cumple Fue el compadre Un tanto de lo de ayer Si lo aplazó Pa' tú Los dos se convirtieron En animación Si Con Taratachín Te visitó No es que yo se rinde Pero llevo la fortuna dentro de mi corazón Soy el puente de la inspiración Ese que te trajo esta afición Ese que te trajo esta afición Con Taratachín Con Taratachín Es mi inspiración Yo de la linda Ya fue genial por mí Y te la poseemos Ojalá Cuando me reí Puedo ser señor Puedo ser Puedo ser Puedo ser Puedo ser Puedo ser hasta la sotera El poder Por Sátiros, cómicos, mágicos Todos los picantes Yo lo enfrenté Médicos, cívicos, críticos Contra los abusos Me desaté Médicos, críticos, cádidos, críticos Todos los piratos Yo los piraré Sáqueme, siénteme Solo llámame Que yo te ayudaré Más de un mes Sin escribir Sin escribir Y de repente Se te ocurre Se te ocurre Que ese don Taratachín Tal vez de noche Que te despertó Que te despertó Y me empieza a sonreír Con esta copla Que se te ocurrió Y te siente tan feliz Que como un río Tu imaginación Y te siente tan feliz Que como un río Tu imaginación Si no llego ya con mi trabajo Y reconozco Que pasé momentos malos Cada vez que el carnaval Se vino abajo Sube luchar Para volver a levantarlo Si te caía Titano Lleva siempre Un poquito de mí Y me emociono Otra vez Recordando Porque en el pasado Todo te lo vi Te pido Que a mi Que me servio Como Paquén Capaz De lanzar Taratachín Con la chirigota Estaba muy contento En una noche Que me paré Y me nace de copa Quería ser Un tres por cuatro Pero lo que me salió Que carao Esto Dios mío De mi alma Todo se meaba Se partean de risa A la chirigota Algo nuevo Me inventé Qué bueno recuerdo Que me lo paso Pele Ya con los muertos Que me emociono Cuando me acuerdo Tampoco va a ponerse ahí Que de entonces Qué guerra tenemos Que sentimos Que si lo moderno La cabeza me puede extrañar A mi Que la chirigota Es de copa Y pellejito Y no es hacer El idiota Con tontería Que niño chico Olé Aquí está el tío Prefiero la chirigota Esa que daba Saltito Como los viejos Pa' él No la consiguieron Que te ha asustido Que pegue Saltito Por aquí Que no haga el idiota Por aquí Que no es chirigota Por aquí Por aquí Quien va Compa El Paso Dobre Se llama Aquí Tx4 Quien va Compa El Paso Dobre Podio Podio de hacer Podio de hacer Podio de hacer Lo que manga Mi mujer Para que sueñe a la viña Para que le da Y a agarabado Para que sueñe a la viña Para que le da Y a agarabado No voy a adoptar a Tachín, no voy a tu sienta pesao, pero pesao, pesao, pesao. El coche de la caja tradicional, ya que asomará marcar, por lo hicieron nuestro abuelo. Los perros dicen guán, los gatos dicen guán, y nosotros decimos ¡Viva el carnaval! ¡Lo respetamos! Tanto se ha discutido que en realidad, no tengo cuenta que al carnaval, ya no le sobra ningún vestido. ¡Viva la chirigota que más me da, la más moderna, tradicional, para cantar de todos unidos! ¡Todos unidos! ¡Todos unidos! ¡Viva la chirigota que más me da, la más moderna, no tengo cuenta que al carnaval, 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 no tengo cuenta que al carnaval. Cada uno con su estilo, no puede faltar Como me matan Manolito y su manera Trai sinigota que me suelen más viniera Lo ves por el cabra y el hombre que encollo Debilidad y el maestro que todo por siempre recordará Manolito Tornero, el gran don Adolfo de la Gloria está Con la nada pintada y la risa en la pared De variar más dulcibio y un ataque en la pared De vener a la luna que nunca va en tu calle Yo mamá cumplo años que cumplo cannaval Con la nada pintada y la risa en la pared De vener a más dulcibio y un ataque en la pared De vener a las pulgas que nunca va en tu calle Yo mamá cumplo años que cumplo cannaval Yo mamá cumplo años que cumplo cannaval ¡Que cumplo carnavales! ¡Un, dos, tres, y! Y así seguiré por siempre ¡Que no falte la alegría! ¡Que no hay lo mía! Ni la crítica jamás Nunca debe de faltar Para toda libertad Cada noche me levanto Dos caracas y no van Tengo suerte a trabajar Para tu felicidad Para que hay nada más Para que hay nada más Cada plano Me manso Deja de que no has quedado Que a todo lo he dado Disfruta de los frutos que te han tratado La suya Para siempre Deben, deña, de ti Si se quedará Lo pasó, lo vino, lo vendillo Tú decides y será Victoria Victoria De��요 De tus carnaval Dontar De mal ¡Que no hay nada más! El imperio La pasto pobre y los partidos tú decides y serán victoria de tu carnaval. Don Taratachín, aquí tienen este coro que ha vuelto a cambiar esa segunda parte del Popurrí, en preliminares homenajeó al coro precisamente, en cuartos al cuarteto y hoy fue el turno de la Chirigota. Ahí se marchan, los vimos en ese diálogo carnavalesco. El aplauso del Gran Teatro Falla, hemos visto en ese diálogo entre estos Taratachines y la Chirigota del Célulo, esa discusión carnavalesca entre la modernidad o lo clásico. Hemos escuchado, bueno pues, a los borrachos, hemos visto a los enterados, el estribillo de los lacios, los ricos, aquellos con el suerte enfrente, los respetamos. Ahí los tienen, alegría, alegría de estos coristas que prácticamente terminados su Popurrí, son de aquellas viudas y nosotros les damos la oportunidad.